Y por otro lado, el grupo terrorista Boko Haram quemó vivas a decenas de personas en el noreste de Nigeria. El horror no tiene límites para Boko Haram. El grupo extremista que quiere crear un Estado Islámico en el norte de Nigeria ha quemado vivas a decenas de personas, a quien habla de un centenar, en una localidad del noreste del país. Durante más de cuatro horas, milicianos del grupo terrorista atacaron el poblado con bombas incendiarias y armas de fuego, matando sin piedad a casi todos sus habitantes. Algunos de los que intentaban huir fallecieron en uno de los tres atentados perpetrados por mujeres suicidas que se mezclaron con la multitud. El ataque tuvo lugar en Dalori y en dos campamentos de refugiados cercanos a la localidad de Maiduguri, la cuna de Boko Haram. Los terroristas huyeron cuando llegó el ejército, que encontró decenas de cadáveres carbonizados, muchos de ellos niños. No muy lejos de allí, junto al lago Chad, dos atentados suicidas atribuidos a militantes de Boko Haram han dejado tres muertos y 56 heridos.